Camilo José Cera Truloc nació el día 11 de mayo de 1916 en Iria, Flavia, a Colonia. En 1925 su familia se traslada a Madrid. Antes de concluir sus estudios de bachillerato enfermo, es internado en un sanatorio de Guadarramo, en Madrid, durante 1931 y 1932, donde emplea el reposo obligado a largas sesiones de lectura. En 1934 ingresa en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, pronto la abandona para asistir como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras, donde el poeta Pedro Salinas da clases de literatura contemporánea. Cera demuestra sus primeros poemas y recibe de él estímulos y consejos. Este encuentro resulta fundamental para el joven Cera, que se decide por su vocación literaria. En la Facultad conoce a Alonso Zamora Vicente, a María Zambrano y a Miguel Hernández, y a través de ellos entró en contacto con otros intelectuales de Madrid de esa época. En 1940 comienza a estudiar Derecho, y este mismo año aparece en sus primeras publicaciones. Su primera gran obra, la familia de Pascual Duarte, ve la luz dos años después, y a pesar de su éxito, sufre problemas con la iglesia, lo que concluye en la previsión de la segunda edición de la obra, que acaba siendo publicada en Buenos Aires. Poco después, Cera abandona la carrera de Derecho para dedicarse profesionalmente a la literatura. En 1944 comienza a escribir La Colmena, publicada en 1951. Posteriormente lleva a cabo dos exposiciones de sus pinturas y aparecen, Viaje de la Alcarria y El cancionero de la Alcarria. La Colmena se publica en Buenos Aires y es de inmediato prohibida en España. En 1954 se traslada a la isla de Mallorca, donde vive buena parte de su vida. Más tarde, en 1957, es elegido para ocupar el sillón Q de la Real Academia Española. Ya consagrado como uno de los grandes escritores del siglo, durante las dos últimas décadas de su vida se sucedieron los homenajes, los premios y los más diversos reconocimientos. Entre estos, es obligado citar el príncipe de Asturias de las Letras, en 1987, el novel de literatura, en 1989, y el Miguel de Cervantes, en 1995. El día 17 de enero de 2002 muere a causa de una enfermedad cardiovascular. Los capítulos son bastante extensos y son relatados de forma narrativa intercalando diálogos. La Colmena es donde los personajes son presentados por primera vez o resultan protagonistas de una corta anécdota. Se presentan como el reflejo de la vida diaria, de la sociedad española y, más concretamente, de la sociedad madridiana. La Colmena es una obra abierta en la cual no hay argumento ni deslace. Es un fragmento de la historia de la vida de unos determinados lugares. Esta particular estructura es muy importante para el tema central del libro, la incertidumbre de los destinos humanos. Los temas de la novela no siguen ningún tipo de orden previamente establecido y el argumento de la misma está incompleto o más bien no existe. Aparecen distribuidos, al igual que el argumento, en diversas secuencias. No se puede detallar un argumento propiamente dicho, porque existen multitud de ellos, tantos como personajes. Ahora vamos a escribir los principales personajes. Martín Marcos, se dice irónicamente que no es uno de tantos, pero en realidad, ese escritor no deja de ser un pobre hombre, se va dando tumbo por la vida. Se asiste a sus preocupaciones, miedos. Doña Rosa, dueña de Café de Ailicia, hermana de Doña Vici, tiene un temperamento violento, adinerada y tacaña, que odia, insulta y explota a sus empleados. Firo, es una mujer sacrificada por las estrecheces económicas, esposa de Don Roberto, y hermana de Martín Marcos. Don Roberto, pobre plurie empleado para sacar adelante a su familia, marido de Firo. Señorita Elvira, buscona, condenada a la soledad. Victorita, muchacha que se vende para comprar medicinas y comida a su novio tuberculoso. Familia de los Moisés, doña Vici, beata y ciega de lo que le rodea. Esposa de Don Roque y hermana de Doña Rosa. Don Roque, engaña a su mujer. Hijas, en especial Julita, se reúne con su novio en la casa de citas. Gracias por ver el video. ¡Gracias!